Precisamente también a esta hora se genera información en materia nacional del vicepresidente sectorial de Política, Seguridad, Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa. Nos conectamos. Así es, a esta hora establecemos el contacto informativo desde la sede del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, donde se produce importante información. De inmediato vamos a escuchar las palabras del vicepresidente sectorial de Política, Seguridad, Ciudadana y Paz, Capitán Diosdado Cabello. Bueno, buenas tardes a toda Venezuela. Saludamos desde acá, desde el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, al pueblo venezolano, a los amigos y amigas del mundo que nos ven, nos siguen. Quiero también aprovechar para saludar al valiente pueblo hondureño, pueblo que está luchando junto a su presidenta y sus líderes naturales contra un golpe de Estado en plena ejecución. Desde aquí de Venezuela nuestra solidaridad, solidaridad afectiva, pero además activa, activa de cariño al pueblo hondureño. Sabemos por lo que está pasando. Venezuela ha vivido momentos de duros ataques. Hemos sobrevivido y los pueblos siempre se levantan. Bueno, al motivo de esta convocatoria, los compañeros de los medios de comunicación de Venezuela, del mundo que están acá, primero saludarlos a todas y a todos y hacer una denuncia formal ante el mundo y poner en cuenta al mundo entero de lo que está ocurriendo en Venezuela. Sabe Venezuela, saben nuestros países, los países amigos, los pueblos amigos, que Venezuela ha estado bajo asedio constante del imperialismo con sus aliados. Aliados que no tienen escrúpulos de ninguna naturaleza y el Estado venezolano, bueno, ha tenido la obligación de tomar las decisiones para defenderse. Estoy seguro que ya están tomándose gráficas de esta cantidad impresionante de armamento que es sólo una muestra, es sólo una muestra de lo decomisado, de lo capturado, de lo recuperado en operaciones de inteligencia de nuestro país. Venezuela, garante de la paz, el gobierno bolivariano, queremos informar esto, no como una forma de alarmar a nuestro pueblo, no, al contrario, mantenerlo informado al tanto de lo que está haciendo la revolución bolivariana para mantener la paz en este país. Quiero englobar esta exposición en tres aspectos fundamentales. Primero el tema de este armamento, este armamento cuyo origen, origen, ingreso a Venezuela viene desde los Estados Unidos de Norteamérica. viene desde Estados Unidos. La forma como ha venido ingresando este armamento tiene mucho que ver tiene mucho que ver con las operaciones que normalmente hace el gobierno de los Estados Unidos por la vía de sus instituciones que funcionan para generar caos o para crear caos desestabilizaciones en algunos países. Este armamento trató de ingresar a Venezuela por vía regular embarques de normales entre comillas a nosotros nos llega la información y como es un trabajo de inteligencia embarques muy normales trabajo de inteligencia de rastreo hasta que tocamos el primer punto. Este armamento que está aquí es solo parte de más de 400 fusiles y pistolas que han sido decomisadas en esta operación. Y quiero comenzar por acá porque al final al final todo esto redondea en las amenazas contra nuestro país. que desde varios lugares del mundo están haciendo contra nuestro país. Esto comienza esto comienza con la detección de esta de esta de estos embarques la captura esto es una operación esa foto que ustedes ven allí nosotros le hicimos el seguimiento buscamos a los responsables llegamos a los responsables utilizaban nombres usurpaban nombres de personas por ejemplo que usaban el nombre de Diosado Cabello no era Diosado Cabello era otra persona pero era el nombre que usaban allá para que no le hicieran seguimiento esto miren es es una operación hecha por personas que están acostumbradas a hacer este tipo de operaciones el gobierno de los Estados Unidos no está ajeno a esta operación no está ajeno ustedes recuerdan que entre las amenazas que nos han hecho además han ocurrido en otros países asesinatos de algunas personas esto está vinculado con esto detrás de esta operación está un personaje nefasto del tráfico de armas no estoy hablando de la operación general del tráfico de armas este señor Iván Simonovis él sabe perfectamente sabe perfectamente de lo que estoy hablando y por esta esta captura de este armamento aquí en Venezuela han tomado acciones en otros países tomado acciones en otros países inclusive asesinando personas lo sabe Simonovis más de 400 fusiles de distinto tipo para ser utilizados aquí en Venezuela esta esta es una red una red que tenemos ya tenemos un grupo de personas detenidas aquí en Venezuela que son parte de esta de esta red luego hicimos unos allanamientos por la información personas que tenían fusiles en sus en sus casas grupos de 10 de 12 fusiles que están vinculados activamente con los hechos de violencia que pensaban generar y que de hecho generaron en las pasadas elecciones del 28 de julio recuerden el 29 y 30 de julio lo que aconteció aquí en Venezuela nosotros inclusive sabemos que el gobierno de los Estados Unidos está vinculado yo no veo de que ya por eso está vinculado está vinculado con con esta operación porque en la investigación hemos llegado inclusive como en Orlando Florida en una de estas servicios de encomienda los depósitos de los servicios de encomienda el FBI estuvo allí ese video lo tenemos ¿qué es? ¿qué es? acá 47 en 17 sí aparte en 17 look ¿qué es? ¿qué es? sí ¿qué es? ¿qué es? contenedores y dentro de los contenedores por ejemplo en comida para perros en sacos venían el armamento desarmado aquí los recibían grupos y tenían la misión de armarlos tenemos los videos de cómo aquí en Venezuela nosotros llegamos a los distintos sitios para para encontrar el armamento en los allanamientos que por favor aquí están aquí venían llegando fusiles es parte del armamento siga poniendo los videos por favor consecutivamente aquí estamos sacándolos de de cajas y ustedes pueden robar aquí el tipo de fusiles tenemos fusiles hay otro ¿verdad? ¿cómo operamos? ¿cómo nosotros operamos para llegar allí? bueno la información que hemos venido trabajando las amenazas que le han hecho al país y llegamos a esta cantidad de fusiles más de 400 fusiles repito ¿para qué eran estos fusiles? y vamos con el segundo el segundo punto estos fusiles no eran para una exposición estos fusiles eran para hechos terroristas que iban a ocurrir aquí en Venezuela terrorismo promovido por sectores políticos promovido por sectores políticos en Venezuela uno a veces piensa que es el desespero uno a veces piensa que es la desconexión con la realidad de un país que quiere vivir en paz y hace algunos días capturamos a unas personas que por casualidad decimos por casualidad pero es un trabajo de inteligencia hablaban de lanzar unas granadas y explosivos en la embajada argentina embajada argentina donde están en calidad de refugiados unos terroristas delincuentes de la oposición claro esto era le daba la vuelta perfectamente le daba la vuelta perfectamente a el hecho de que si es atacada la embajada argentina donde están unos señores y señoras de la oposición era inmediato que quien iban a culpar era el gobierno de Venezuela esta persona ya tenemos algunos detenidos de esta de esta operación ahí están las fotos de los detenidos una de las fotos de los detenidos estas personas por esa operación específicamente pero más allá de esos detenidos están los vínculos de ellos los vínculos de los detenidos y comienza a aparecer una señora que se llama Belén Salas alias La Niña Hong Kong y un ciudadano que se llama Jesús David Chirino Rodríguez pareja de Belén Salas alias El Diablo luego nosotros comenzamos a hacer la el trabajo de experticia llegamos a un señor que se llama José Miguel Estrada que está detenido que está condenado por los hechos del magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro el 4 de agosto esa persona detenida fue condenada entramos donde él está detenido fue incautado unos teléfonos unos teléfonos aparatos telefónicos y comienzan a aparecer grupos en WhatsApp y otras redes sociales esos grupos llegamos a Nudre Javier Chourio Nava que es uno de los detenidos Reni Regino González García Manuel Alejandro Borque Roberto Antonio Alvarado I y José Miguel Estrada luego ellos vamos dentro de los grupos aparece en el rodeo de dos una persona que está detenido que se llama Llanes Martínez Luis Humberto Luis Humberto la fachada de los grupos casi siempre eran grupos de carácter religioso por ejemplo Iglesia Cristiana bajo tu enseñanza amemos al señor era la fachada pero dentro de los grupos lo que se transmitían era información para asesinar para causar actos terroristas en Venezuela sorpresa en el teléfono del señor sorpresa para algunos para nosotros no del señor Llanes Martínez Luis Humberto aparece vinculaciones directas con el señor Gilbert Alexander de Caro Alfonso que está detenido ahorita en Estados Unidos por causar la muerte a una persona en un accidente comenzamos eso nos alerta nos vamos a los retenes y comenzamos a conseguir información en distintas cárceles de Venezuela donde había sujetos que se hacen llamar pranes como parte de esta operación recuerden recuerden lo siguiente armamento fusiles quien los va a usar como los van a usar cuando los van a usar con que objetivo los van a usar y son detenidos lleva de acuerdo a los grupos hay un grupo de ciudadanos detenidos ya comienza la investigación completa de este tema comienzan a aparecer los pranes comienzan a aparecer los pranes con vínculos políticos políticos para nadie es un secreto que que Gilberto estaba en Estados Unidos con Juan Guaidó son protegidos y están organizando cada rato organizan actos en Estados Unidos a favor de la señora María Corina Machado llegamos a la detención al contacto de 14 ciudadanos en las cárceles 14 una lista de los 14 dentro de las de los teléfonos encontramos vínculos para la compra de explosivos C4 para iniciar unas rebeliones en las cárceles y de las cárceles salir a tomar estos armamentos a tomar estos armamentos Venezuela debe recordar el día 28 29 los días de julio cuando los llamados grupos delincuenciales del tren de los llanos y el tren de Aragua manifestaron su apoyo irrestricto a la señora María Corina y al señor Elmundo González y con esto quiero hacer un punto un punto Estados Unidos sabe ejecutar operaciones de desestabilización ellos han iniciado una gran campaña internacional con el tema del tren de Aragua que supuestamente están allá y porque no los detienen porque no los detienen porque conviven con ellos esta gente estos 14 tienen en sus teléfonos toda la información del plan fíjense aquí está otro grupo de Guasá Iglesia Cristiana bajo tu enseñanza y luego llegamos se hacen las órdenes de detención y comienza a aparecer un nombre nuevo de la política nombre nuevo pero conocido Jormán Varillas Jormán Varillas un ciudadano Jormán Varillas lo conoce Venezuela lo conoce el Zulia sindicado al asesinato de un estudiante en la universidad del Zulia desde ese momento se fue de Venezuela se fue de Venezuela huyendo luego de estar vinculado directamente con el asesinato de ese joven Jormán Varillas aparece ahí y aparece más adelante en otros grupos armamento explosivo quien los va a usar y sabe Venezuela y el mundo que desde hace algún tiempo vienen surgiendo grupos que en el mundo se ofrecen a liberar a Venezuela ellos no actúan solos nunca detrás de esos grupos operan organismos de inteligencia de otros países todo esto nos alerta nosotros hacemos un esfuerzo adicional en las fronteras y hoy día tenemos capturados bajo control del gobierno nacional y bajo custodia siendo interrogados cumpliendo con lo que no cumplen con lo que no cumplen en otros países que es el respeto a los derechos humanos ciudadanos mercenarios que han venido a Venezuela como parte de este plan y aquí es donde vamos a darle forma al armamento a los explosivos a los pranes de las cárceles fueron detenidos recientemente dos ciudadanos españoles en Puerto Ayacucho José María Basoa Badovinos y Andrés Martínez Adásme en Puerto Ayacucho ahí están el otro detenido ahí están en las cercanías del aeropuerto de Puerto Ayacucho una situación irregular tomando fotos fueron capturados encontramos en sus teléfonos vínculos con y ya voy a decir que tipo de vínculo con una señora que se llama María Teresa Clavijo de Aragua dirigente de 20 Venezuela en el estado de Aragua vinculada vinculada a los mal llamados comanditos al señor Jorman Enrique Varillas nuevamente aparece Jorman Enrique Varillas una señora que se llama Jessica Isabela Ponte Figuera que está detenida esta ciudadana esa ciudadana participó activamente en los hechos de violenta de violencia creo que hay una foto de ella encapuchada inclusive en una y una manifestación si la tenemos por favor póngala le aparece una manifestación en Upata ya vive en Upata es contacto de estos señores de estos dos españoles ellos les preguntan vía telefónica como hacen para comprar explosivos como hacen para eh contactar grupos que quisieran hacer algún trabajo especial y en su teléfono cosa con ellos en comunicación directa planifican el asesinato de la alcaldesa de Upata referido textualmente para más decir es una alcaldesa eh revolucionaria y aparece en vínculos directos con el señor Américo de Gracia y Carlos Chancelor ahí está la señora esta es la misma señora Jessica Isabela Ponte Figuera de los comanditos de Upata había una foto previa a esa ajá ahí anda ella de la señora ahí estaba dos días de las manifestaciones todo esto pido por favor porque al final al final vamos a aislar todo dos ciudadanos españoles estos ciudadanos tienen vínculos sabemos que van a a decir que no que es mentira tienen vínculos con el centro tienen vínculos con el centro nacional de inteligencia de España vínculos con el centro nacional de inteligencia de España pueden salir diciendo que no pero tienen vínculos ahí están esta gente estos señores de origen español están detenidos están rindiendo declaración informando sus teléfonos y la tarea que venían a hacer en Venezuela está muy claro allí luego capturamos al señor Jan Darmosal por favor este ciudadano este ciudadano es de origen checo checo encontramos en sus en sus teléfonos también este este tiene su forma de comunicarse es distinto pero hemos ido ya poco a poco descubriendo pero aparece nuevamente Jorma María aparece nuevamente la señora María Teresa Clavijo y aparece un nombre que no nos llamó la atención al principio pero que ya ustedes van a ver quién es se llama Wilber Joseph Castañeda Wilber Joseph Castañeda aparece ahora quién es este señor Jan Darmosal qué hacía pásenme por favor la foto de su uniformado ahí está el señor Jan Darmosal pásenla si tenemos otras póngala Jan Darmosal es parte de equipos de mercenarios que operan en el mundo fue detenido aquí en Venezuela ellos forman parte de un grupo autodenominado Comando AZ tenían su teléfono Comando AZ y tenemos las personas que forman parte de ese grupo forman parte de ese de ese grupo y luego recuerden que les mencioné a Wilber Joseph Castañeda Wilber Joseph Castañeda que tienes allí no yo no veo de aquí allí ya va Wilber Joseph Castañeda quién es Wilber Joseph Castañeda Wilber Joseph Castañeda es un personaje ese que ven uniformado en la foto de la izquierda Wilber Joseph Castañeda Padre de cuatro hijos norteamericano desde el año 2009 pertenece a los cuerpos del Navy SEAL de Estados Unidos que son operadores especiales de aire en mar y tierra de la armada de los Estados Unidos ustedes recuerdan que hace días dijeron que había un ciudadano norteamericano detenido la Casa Blanca imaginen el nivel de este ciudadano para que la Casa Blanca se haya expresado públicamente ya antes lo habían hecho a otros niveles pero es la Casa Blanca la que asume la defensa de este señor inmediatamente ellos dicen no él andaba seguro sin permiso es normal que lo digan él andaba en cosas personales pareciera que es normal que de Estados Unidos salga un militar de estas características hacer cosas personales y no le informe a nadie militar activo activo voy a hablar un poco de este señor para que nos ubiquemos ¿no? estuvo hizo el curso en Virginia como parte del grupo número 4 con la especialidad de brechero brechero son explosivistas explosivistas luego fue cambiado al grupo número 7 ubicado en San Diego California que es el centro de entrenamiento especial de ellos hizo curso de operaciones fluviales armas mixtas pistola y fusil combate urbano y cercano paracaidismo combate rural brechero manejo ofensivo y defensivo explosivos estuvo en el año 2010 durante 10 meses en la guerra de Afganistán en el 2014 estuvo en la guerra de Irak durante 6 meses en el 2021 viajó a Colombia con un grupo de 10 personas siendo el operador logístico del grupo con la finalidad de intercambio de saberes seguro que eso hay reporte en Colombia de la presencia de ese ciudadano es normal porque Estados Unidos recuerden que tiene 7 bases militares al menos en Estados Unidos en Colombia pásame otra foto si tenemos otra foto del entrenamiento de este caballero no me pongan todavía ese otro que se va a salir en ese viaje a Colombia él estuvo hay un teniente seguro en Colombia lo conocen Carlos Núñez que estuvo con él y sus compañeros en ese viaje fueron un tal Gerard Josef John Sack parte de los 10 que fueron a Colombia este caballero como como aparece en esta historia este caballero se acerca a una señora venezolana una señora venezolana si tiene la foto de la la muchacha venezolana de Maracay la que está detenida no ya te doy el nombre ella 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 misma esa muchacha recibe el nombre ya lo tengo aquí importante saber quién es ella no el nombre completo de ella perdónen se llama Daisy Hugles González Daisy Hugles González una venezolana que andaba por allá por Colombia pero Daisy Hugles González fue pareja de un señor del tren de Aragua de altísimo nivel del tren de Aragua que fue asesinado allá en Colombia y esta persona el mercenario Josec Castañeda hace contacto con ella para hacer contacto con el tren de Aragua en Venezuela contactos operativos con el tren de Aragua este caballero en su teléfono Wilber Josec tiene vínculos con Ángel Daniel Pereira ese fue la persona asesinada no sé el asesinado con la niña Belenzala con Jesús Chirino nuevamente aparece María Teresa Clavijo con Carlos Andrade alias Petare y con alias El Flaco que no lo hemos identificado todos pertenecientes a bandas y grupos delincuenciales El Flaco está en Estados Unidos y Carlos Andrade alias Petare también lo está captando personas para que se incorporen a este grupo de terroristas en Venezuela mucha gente aquí se pregunta y lo vivieron el 29 y 30 con la captura de algunas personas y ellos decían no yo me fui de Venezuela y regresé yo estaba fuera de Venezuela y regresé fíjense que aquí vuelve a aparecer la niña las granadas ahí estaba Belenzala alias la niña ella estaba en calidad de asilada en Colombia ahí está una foto con los Guanipa los vínculos políticos de quienes están al frente de esta de este proceso de ataque al pueblo de Venezuela luego capturamos a dos ciudadanos un norteamericano Aaron Barrett Logan y a su pareja venezolana Astrid Emperatriz Ortega estos son hackers Aaron Barrett Logan es un hacker venía Aaron Barrett Logan llamó la atención que en su teléfono él se comunica con un caballero que se llama Dago o alguien que es su contacto que se llama Dago Santa Marta y Dago Santa Marta él le explica a Dago Santa Marta no eso en Venezuela eso va a ser muy fácil va a ser muy fácil porque los organismos de seguridad en Venezuela ahí no hay seguridad bueno resulta que donde no hay seguridad fuiste capturado él y su esposa luego capturamos a un ciudadano estadounidense Estrella David David Estrella también está detenido hoy en el día de ayer nosotros yo por supuesto saben que yo no voy a dar todo lo que sabemos porque es parte de la investigación que llevamos adelante saben los organismos de seguridad de otros países que están involucrados en esto que nosotros sabemos más de lo que yo estoy diciendo porque por algo llegamos hasta donde hemos llegado y esto tiene dos fuentes principales una que no nos extraña para nada que es la CIA la CIA está al frente de esta operación y la otra que tampoco nos extraña pero ellos siempre han mantenido un bajo perfil sabiendo que la CIA opera en esta zona que es el Centro Nacional de Inteligencia de España estos dos capturados así lo dicen inclusive hablan ellos de un grupo de mercenarios que están buscando para traerlos a Venezuela con objetivos muy claros de asesinar al presidente Nicolás Maduro a la vicepresidenta Delcy Rodríguez a mi persona en este caso y otro grupo de de compañeros que están que son dirigentes de nuestro partido y de nuestra revolución ahí han contactado mercenarios franceses han contactado mercenarios de Europa del Este y están en una operación para tratar para tratar de atacar a nuestro país hablan de las armas ellos hablan de las armas señores del Centro Nacional de Inteligencia con razón ayer la señora ministra de Defensa de España le dio un ataque de ira contra Venezuela en un acto de bautizo de un libro la CIA detrás de todas estas operaciones de contacto de venta de armas de tráfico de armas está el señor Iván Simonovi y tiene enlaces aquí en Venezuela directos y aparecen nombrados Juan Pablo Juanipa que lo vimos ahí en una foto Carlos Vecchio Julio Borges María Corina Machado de estas operaciones de violencia contra nuestro país nosotros desde aquí Venezuela exigimos al gobierno de los Estados Unidos que aclare la participación de su organismo que aclare el uso de su territorio para traficar armas para derrocar un gobierno democrático electo por su pueblo por eso nos alegraba mucho ver los actos en Honduras el pueblo apoyando a la presidenta ellos están atacando cualquier forma de gobierno donde la ideología no sea la que ellos pregonen su propuesta y aquellos gobiernos de izquierda o llamados progresistas están siendo atacados dirigidos por el gobierno de los Estados Unidos Estados Unidos está detrás de esta operación Estados Unidos está entregando estas armas deja que circulen libremente en los Estados Unidos para que vengan a Venezuela como parte de una operación el Centro Nacional de Inteligencia de España está promoviendo la captación de terroristas para que vengan a Venezuela pueden decir lo que quieran sus agentes están confesando aquí en Venezuela este señor Castañeda no es cualquiera Castañeda es el jefe de la operación puesto por la CIA aquí por eso la Casa Blanca se sintió casi que golpeada por la captura de ese ciudadano si sabemos que hay uno capturado sabemos que hay uno capturado y tiene un vínculo directo con grupos delincuenciales en Venezuela póngame la de esa que me pusiste ahorita esta es la conversación de Castañeda con alias El Flaco con alias El Flaco en su teléfono para atacar ellos hablan de asesinar como que la cosa fuese como se llama algo muy natural probablemente en esos cuerpos en esos cuerpos andamos activos como van a hacer vamos a matar hasta el perro veremos que pasa esta noche bueno parezco yo aquí no hacen alusión ya anunciaron que ganó Maduro se va a encender Venezuela cuéntame Flaco estoy viendo que Caracas está en llama y se ha vuelto un centro de guerra que los que mandan en los barrios ya también están por sacar a ese del palacio tienen que llegar al palacio ellos dicen que los colectivos están matando mucha gente es la narrativa ¿no? la gente con armas se tiene que organizar y montar una ofensiva grande en cuanto empiezan a morir esos que están siendo forzados a proteger al palacio van a bajar las armas porque ni ellos mismos quieren al presidente se van a dar cuenta que no vale la pena perder la vida y hasta ellos mismos lo entregan plan del señor del señor Castañeda jefe de esta operación todos los vínculos conducen a Castañeda él lo asume que venía una operación grande en Venezuela que no tenía la fecha es importante que ustedes recordemos cuando la operación de Gudro el presidente de la asamblea nacional Jorge Rodríguez la expuso con nombre y apellido casi que le faltó la fecha y ellos siguieron adelante no se paran hemos denunciado hemos denunciado en varias ocasiones los intentos de asesinato del presidente Nicolás Maduro y ellos no se detienen hemos denunciado el acoso a la fuerza armada nacional bolivariana y ellos no se detienen entonces preparémonos nosotros para dar la respuesta indicada entre los planes ataques terroristas que están ellos diciendo a instalaciones agua luz y transporte básicamente agua luz y transporte ataques informáticos a los sistemas de los organismos del estado eso lo hemos vivido en los últimos días como intentan hackear las páginas de los organismos del estado lo que queremos que el mundo sepa y esto lo decimos con mucha firmeza que Venezuela está bajo asedio del imperialismo que Venezuela está siendo atacada desde los Estados Unidos que permite el uso de su territorio para armar grupos por ejemplo nos enteramos que soltaron a Justin Woodrow o Jordan Woodrow lo soltaron lo pusieron en libertad ¿dónde está? ¿qué le ofrecieron? ¿qué le ofrecieron? y es público notorio y comunicacional las peleas que tienen los grupos supuestos grupos de organización para venir a Venezuela a liberarla las peleas por la plata por el dinero aquí los estamos esperando aquí los estamos esperando debemos que el mundo sepa que nosotros vamos a usar todos los mecanismos necesarios para repeler para derrotar a estos grupos de mercenarios de terroristas que intenten socavar la paz y el orden en Venezuela seremos extremadamente rígidos y severos en la defensa de la seguridad y la paz de Venezuela y a nuestro pueblo que confíe que se active estemos activos porque mucho de esto se ha conseguido con inteligencia popular gente que llama gente que informa y nos dice mira aquí hay algo raro y nosotros inmediatamente actuamos que nuestro pueblo tenga confianza en su gobierno que tenga confianza en sus instituciones que nosotros jamás dejaremos que la patria se pierda de nuestras manos la la acción que ejecuta los estados que están ejecutando los estados son los nuevos para nosotros no es nuevo que ellos anden en estos momentos luego de las elecciones del 28 de julio tampoco es nuevo nunca han reconocido el triunfo nuestro y aquellos de la oposición señores de la oposición que están vinculados aquí porque lo están confesando estos estos caballeros sus vínculos con grupos de los opositores la justicia les va a llegar tengan la certeza que la justicia les va a llegar bueno si hay alguna pregunta la primera pregunta la realiza Maysver Bolívar de Venezolana de Televisión buenas tardes el presidente Nicolás Maduro en diversas oportunidades ha denunciado que el gobierno de los Estados Unidos en apoyo de la CIA y la DEA ha precisamente utilizado las elecciones del 28 de julio para poner en marcha una operación multidimensional contra Venezuela ya usted ha dicho el mensaje que le realiza el pueblo venezolano cuál es el mensaje que le envía la comunidad internacional en términos del respeto y del derecho además quisiera saber la cantidad de detenidos que van hasta el momento en esta operación y si existen otros vínculos de otros gobiernos además de Estados Unidos y España gracias mira las operaciones contra Venezuela remontemos un poquito un poco nada más cuál era el centro de operaciones siempre se hablaba de un triángulo Bogotá Bogotá España y Estados Unidos con la llegada del presidente Petro a Colombia ellos han perdido buena parte de su comodidad para trabajar quiere decir que no la usen y han decidido mudarse a Ecuador a Ecuador en Ecuador está ahorita Nieto Quintero estaban esperando allí a Simorobi están reclutando desertores delincuentes de las bandas para tratar de convencerlos que se vengan a Venezuela sienten comodidad en Ecuador que Estados Unidos a través de la CIA y de la DEA operen en Venezuela siempre han operado y nosotros hemos sobrevivido a sus ataques se le une ahora al centro de inteligencia español tendrán sus razones nosotros tenemos las nuestras para defender nuestra patria tienen sus razones por la inmensa cantidad de riquezas que hay en nuestro país tienen sus razones porque no soportan que en Venezuela haya un proyecto político real lo triste que algunos gobiernos saben que eso está ocurriendo jefes de gobierno saben que eso está ocurriendo contra Venezuela y piensan en su inocencia que a ellos no les va a tocar ellos creen que cayendo Venezuela ellos los van a a perdonar lo que les saben no, no les van a perdonar nada van por ellos luego por eso nosotros estamos obligados a resistir con mayor con mayor fortaleza y entereza cada uno de estos ataques cada uno de estas de estas acciones emprendidas por el imperialismo norteamericano uso de bandas leamos los manuales de los Estados Unidos para que tú veas que están es un guión es un guión el uso de bandas el no estado el ataque a las instituciones porque nadie respete ninguna institución es una una campaña multiforme ahora le agregamos lo comunicacional que bueno contra Venezuela hay un ataque vulgar a través de las redes se han asociado los dueños y propietarios de las más importantes redes de comunicación para atacar a nuestro país ya aquí nosotros lo vivimos con los periódicos y las televisoras internamente internamente y probablemente esta noticia ni la digan y si la dicen será para negarla los estamos esperando a ustedes y a sus operadores claro hay unos cobardes que jamás van a poner pie en Venezuela tienen dinero para eso y no tienen escrupulos gracias la segunda pregunta la realiza Marco Salgado por Ispan TV Buenas tardes Ministro dos dos precisiones si me permite por un lado conocer cuál es el poder de fuego que tiene este armamento que ustedes han incautado y que usted está mostrando hoy en parte digo no parecen pertrechos para generar incidentes callejeros ¿no? cuál era el plan qué hipótesis con qué hipótesis trabaja la investigación de qué eran lo que estaban buscando estos mercenarios y después sobre el rol de este señor Castañeda que usted dice que es un militar activo en los Estados Unidos recuerdo que cuando la operación Gedeon parecían como que eran mercenarios privados contratados incluso se dijo en su momento y lo admitió el mismo Udro por la oposición venezolana pero ahora aparece un militar activo es otra etapa cuál es el plan cuál es la hipótesis con la que ustedes trabajan gracias mira si tengo aquí esta hojita por aquí donde cuál es la razón que venga Castañeda a dirigir esta operación Estados Unidos tiene un cuerpo donde se les exige hablar muy bien español ellos intentaron venir aquí con soldados en la operación Gedeon muy como estereotipo norteamericano pongamos una foto de Castañeda de allí por favor y por tranquilo miren los interrogatorios pasa que ellos creen que nosotros somos muy tontos no primero no quería hablar nada bajaba la cara comenzaba en un interrogatorio comenzó a enviar mensajes con los ojos digan que es mentira mandando mensajes con pestañeando porque pensaban que nosotros lo íbamos a sacar yo lo tengo no lo voy a pasar porque normalmente no pestañe así se trajeron para acá a una persona que puede pasar tranquilamente para que instalara la operación todos ellos fíjate este detalle que se me ha pasado todos ellos llegan a un hotel en Colombia quien lo coordina Jormann Marilla eso está inclusive en la primera página en la primera página están las las reservas del hotel todos llegan a Caracas en su en su ruta todos van a Maracay todos al estado de Aragua en su en su desplazamiento nosotros capturamos a este señor en entre la victoria y la colonia Tobar al señor Castañeda y entrenado pues para esta operación para comportarse en un interrogatorio pero poco a poco pues vamos poco a poco armando el mapa y mientras tanto como dicen por ella Dios rogando y con el mazo dando nosotros nos preparamos para la defensa del país ¿cuál era el ah perdón te hablaba de los mercenarios que aparecen mercenarios claro ellos mira ahí están las reservas del hotel son las reservas claro pero acuérdate que que Estados Unidos se ha cuidado mucho de intervenir en otros países con soldados propios mandan muy pocos soldados y el resto son mercenarios contratados por eso ahí entra la inteligencia española con la contratación tenemos el plan completo porque tocaron a alguien que no debían haber tocado en este plan no podemos decir más porque sería exponerlo exponerlo pero tocaron a alguien que no debieron haber tocado y nos dio la información del plan que tiene luego poder de fuego si esto no es esto no es juego esto no es juego imagínate a los grupos delincuenciales con armamento de este tipo imagínate son más de 400 más de 400 esto es ya decomisado desarmados algunos nosotros hemos ido armándolos pues a quien se los iban a entregar a las bandas cuantos mercenarios podían entrar a Venezuela no reservamos el número pero básicamente ellos contaban con las bandas y ahí es donde entra la parapolítica cual es el objetivo generar caos violencia anarquía y al final ahí están desarmados miren ellos creen que con esa operación iban a a derrocar al gobierno ese es el fin ese es el fin de ellos derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro lo disfrazan de lo que ellos quieran hablan de recompensas todo el mundo el mundo sabe los pueblos del mundo saben los países saben cómo operan los Estados Unidos y no les importa absolutamente nada inventan hacen pero ellos en el fondo lo que quieren es derrocar al gobierno revolucionario para apoderarse las riquezas de Venezuela y si consiguen aquí supuestos venezolanos que no aman este país sino que se convierten en cómplices de un ataque a su propio país para ellos la tarea es más fácil a ellos les dan las miserias y los Estados Unidos el imperialismo se llaman lo grueso pero las miserias de muchos lo que constituye una gran cantidad de dinero y el plan era ese es ese es un golpe de estado el presidente lo ha denunciado cuantas veces lo ha dicho el presidente no nos van a dejar tranquilos nosotros pero nosotros tampoco lo vamos a dejar tranquilos ellos por donde se muevan les vamos a salir y nos van a encontrar y les vamos a responder y los vamos a derrotar ellos hablan de un poco más de armas más que estas lo que ha entrado por los caminos que ellos podían entrar por la vía de encomiendas y que los hemos lo hemos retenido y están en nuestro poder eso por supuesto es un duro golpe para ellos porque sin el armamento como que se les dificulta un poco el trabajo se les dificulta no quiere decir que van a desistir al contrario al contrario seguramente el desespero les va a ganar gracias la tercera pregunta la realiza Ilene González por Canal I buenas tardes hace unos días desde el parlamento nacional se dio la posibilidad de estudiar el rompimiento de relaciones entre Venezuela y España tomando en cuenta todo este hecho esto sería entonces algo a pie fundamental a que esa ruptura de relaciones se dé gracias ¿sabe que Venezuela Ilene es respetuosa de las leyes es respetuosa del de las normas diplomáticas siempre ha sido lo primero te voy a decir lo que va a responder España desde la participación de su centro nacional de inteligencia que es mentira eso es lo primero que van a decir nosotros sabemos que no es mentira ahora como no tenemos nosotros no me corresponde a mi pero habría que preguntarse como tenemos relaciones nosotros con un gobierno que aspira a derrocar a otro gobierno a un gobierno que nos aspira a derrocar ayer creo que hablaba la señora esta Cayetana se llama así que nosotros somos de ellos porque ellos son nuestra madre patria ellos están obligados a meterse en los asuntos internos de Venezuela somos de ellos pues nos creen colonia todavía el congreso de España se convirtió en el CNE de Venezuela y dijo Venezuela ganó tal ¿quiénes son ellos? están metidos hasta el cuello en la operación contra Venezuela España está metido Estados Unidos hasta el cuello en la operación contra Venezuela va a abrir Estados Unidos una averiguación allá para determinar la responsabilidad de Simonovic en esto no lo van a proteger pero nosotros estamos en la obligación de denunciarlo a él y a todos los que están metidos en este plan y estamos obligados a actuar con la severidad y la rigurosidad que el caso lo amerita el gobierno nacional ayer creo fue citada nuestra embajadora fue llamada embajadora Gladys Gutiérrez vino para acá fue citado también por el canciller el embajador español probablemente estas cosas no se le comentaron porque estas cosas son es una investigación pero ya esto es parte de una trama mayor de un ataque mayor contra todo el pueblo de Venezuela contra la revolución si pero es contra la paz del país y yo quiero recordarle usted que me está viendo ciudadano ciudadana venezolana no hay bombas solo mata chavista no hay municiones solo mata chavista se consideran daños colaterales las víctimas que no tienen nada que ver y a ellos no les va a importar absolutamente nada ahora señor y señora puede tener usted la certeza que la revolución bolivariana la va a defender a usted y a su familia así usted no sea chavista los vamos a defender y los vamos a cuidar porque la paz de Venezuela es la paz de América mira todo eso tiene que ver y leen con el avance del fascismo ellos esperaban que el mundo comprara no fraude en Venezuela no 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 ya los países no se comen ese cuento los conocen 25 años en esa misma cantaleta para instalar aquí en Venezuela un gobierno como el que tiene Argentina y el fascismo avanzando y el fascismo avanzando estos caballeros en las notas que tienen allí en las libretas en cómo operar cómo torturar cómo resistir el señor de origen checo esa es la libretica esta es la libretica que tienen allí esa es la traducción porque la escribe pasa otro donde aparezcan las dos donde aparezcan las dos para que quede constancia tortura amenazas intimidación psicológica esa es la traducción ellos no vienen para acá a un picnic nosotros tampoco le vamos a ofrecer un picnic lo vamos a enfrentar y España verá qué hace si España sigue metiéndose en los asuntos internos de Venezuela o rectifica ojalá rectificara a tiempo ellos se creen muy grandes porque son europeos mira ahí están esa zona la traducción al lado creo que tienen las libretas esas computadoras los teléfonos todo está hablando y esos dos españoles hablan de la participación activa que son parte de un de un contingente de mercenarios que el gobierno español a través de su central de inteligencia está eh eh llamando para atacar a nuestro país pero te repito pues es parte de la dinámica de las relaciones internacionales y ya vamos a ver qué ocurre con las relaciones la cuarta y última pregunta la realiza Luis Patiño por Unión Radio Ministro muy buenas tardes buenas tardes compasión una pregunta relacionada con este caso cuáles serían si pudiera adelantar cuáles serían esas zonas donde posiblemente se podrían haber dado estos ataques de haberse concretado lo que hoy denuncia y también hacer referencia o consultar dos planteamientos que pudieran estar aislados con esta rueda de prensa en primer lugar la alerta que esta semana usted presentaba sobre supuestos falsos positivos relacionados con cargamentos de drogas cuál es el adelanto de estas investigaciones que han venido realizando desde el ministerio y también a pocas semanas de la celebración de las elecciones en Estados Unidos Trump ha dicho que podría iniciar un plan de deportación de migrantes venezolanos que se encuentran de manera irregular usted en rueda de prensa también en esta rueda de prensa hacía mención a que Estados Unidos sigue apoyando a bandas criminales o a delincuentes venezolanos que habitan en ese territorio y a la fecha cuál es el estatus de los vuelos de deportación que se ha dado entre Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos gracias gracias Luis ¿cuáles son los ataques? básicamente la zona donde descansan los poderes Miraflores todos nombran Miraflores es más te voy a decir en los documentos que le hemos encontrado al señor Castañeda los yo sé los documentos son parecidos parecidos desde el punto de vista de Plan con aquella operación de Gedeón entrar al palacio tomar tal cosa todo todo contactar a tales y tales nombran algunos oficiales retirados que no están aquí en Venezuela desertores que se fueron que participaron en esas operaciones y se fueron de Venezuela es básicamente donde está el poder el agua servicio agua la luz y transporte mencionaban ellos porque eso causa caos imagínate tú una bomba un explosivo en un qué sé yo Dios nos cuide Dios nos cuide eso que iban a hacer la embajada argentina a quien iban a señalar en el mundo a Venezuela somos los responsables y es una banda conectada con grupos políticos donde la que está al frente de toda esta operación es la señora María Corina Machado ella no es ajena a nada de esto lo que está ocurriendo en Estados Unidos ahorita es una pelea entre los grupos de Leopoldo López y María Corina Machado por ver quién se roba la plata que supuestamente van a recabar con respecto a los falsos positivos bueno yo decía que es un ataque multiforme y el comunicacional es fundamental el no Estado Estado forjido Estado vinculado un arco Estado un arco Estado y me hacía referencia a un vuelo un avión que encontraron en Guinea Bissau salió de México comprobado comprobado nunca ese avión estuvo aquí en Venezuela pero la noticia decía un avión de Venezuela agarran que se yo un barco por allá eso va de Venezuela por aquí no por aquí no van a pasar narcotráfico por aquí no va a pasar debería el mundo saber que entre los planes de cuando Guaidó fue nombrado presidente de Narnia era darle a Colombia a Duque al narcoparamilitarismo salida por el Mar Caribe inclusive le hablaban de un documento que se le iba a entregar toda la Guajira se le iba a reconocer todo lo de Castillete para que pudieran salir directo para los Estados Unidos ellos nosotros combatimos a todos los grupos delincuentes combatimos aquellos que trafican drogas lo sabe el gobierno de los Estados Unidos bueno en Estados Unidos le hacemos mucho daño porque ellos son los mayores consumidores de drogas y cada vez que nosotros más de 80 toneladas este año van decomisadas aquí en Venezuela y eso les duele eso les duele y ahí viene el falso positivo contra nosotros y nos acusan de barbaridades creyendo que con eso nos van a demoralizar no nos van a demoralizar nosotros sabemos que estamos en el ojo del huracán sabemos que somos la joya y la corona sabemos que los ataques no van a cesar pero también sabemos de la capacidad y la dignidad de nuestro pueblo que no le van a hacer la cosa fácil por eso máxima organización movilización popular ojo pendiente en todas partes y bueno es uno de los problemas que tiene Estados Unidos más grave son dos básicamente bueno tienen uno que es el más grave de todos que es el económico la economía norteamericana eso no se sostiene si no es con la emisión de dólares falso dólares sin ningún sustento y la deportación es parte del debate de ellos por la presidencia nosotros nos lamentamos mucho que metan a Venezuela en asuntos que son internos a los Estados Unidos lo lamentamos pero todo eso tiene que ver con la campaña contra Venezuela y es la campaña de desestabilización para que mañana cualquiera diga Luis ay menos mal que intervinieron en Venezuela acabaron con eso porque eso han llevado es como cuando aquí asesinaron a a Otaiza y después vino la campaña o asesinaron a Robert Serra y después vino la campaña o cuando asesinaron a a a Danilo Anderson y después vino la campaña algunos ya nos han asesinado antes para cuando pase ah si ocurriera que no va a ocurrir Dios mediante menos mal que ocurrió son las campañas de satanización preparémonos para la batalla en todos los frentes y de ahí pues esta rueda de prensa para informar para que el mundo sepa que Venezuela sigue bajo el asedio al imperialismo norteamericano que el territorio de los Estados Unidos se está usando para el tráfico de armas para dar un golpe de estado en Venezuela para desestabilizar Venezuela que el mundo sepa que el centro de inteligencia española está metido hasta el cuello en esta operación y en los planes está la eliminación física del presidente de la vicepresidenta y de varios funcionarios en ese plan lo que no está es que nosotros volveremos a triunfar y los vamos a derrotar porque ellos dan como un hecho ellos creen que nosotros no jugamos esta operación de decomiso de estas armas es una sorpresa para ellos lo sabe Simón Ovi le costó la vida a una persona que él mandó asesinar lo mandó asesinar le costó la vida por parte de estas armas porque lo acusó de que se había robado la plata no las armas las capturamos nosotros quiero en nombre del gobierno revolucionario hermano presidente Nicolás Maduro darle las gracias a todas y a todos y vamos a difundir esto vamos a difundirlo nosotros seguiremos dando información de acuerdo a como vayan dándose los acontecimientos y lo que podamos decir saben ellos que lo que yo he dicho es lo que puedo decir ellos saben que nosotros sabemos más de lo que yo he dicho y debemos guardarlo están descubiertos ante Venezuela y ante el mundo pedirles que rectifiquen si le pedimos pero sabemos que no lo van a hacer pero prepárense para ser derrotados nuevamente muchísimas gracias desde aquí desde Venezuela un gran abrazo a todos los pueblos libres del mundo cuídense mucho bien escuchábamos palabras del vicepresidente sectorial de política seguridad ciudadana y paz capitán Diosdado Cabello precisamente anunciaba el día de hoy el decomiso de 400 armas tipo fusil las cuales ingresaron a nuestro país con apoyo del gobierno de los Estados Unidos y del gobierno de España y que tenían como objetivo asesinar al presidente de la república Nicolás Maduro y a otros funcionarios del gobierno nacional así como causar desestabilización en nuestro país con esta información nosotros vamos a despedir el contacto importante información la que compartía el vicepresidente sectorial Diosdado Cabello Rondón informaba que más de 400 fusiles han sido incautados por parte de los órganos de seguridad ciudadana los cuales pretendían ser utilizados por organizaciones y bandas criminales para generar desestabilización en el país y ejecutar actos terroristas en Venezuela en Venezuela